Bueno, y autoridades de transporte se reúnen para enviar consejos a aquellos que viajarán durante el feriado del Día de Acción de Gracias. Y desde el aeropuerto Logan esta tarde, estos también informaron que las medidas que se estarán tomando para evitar problemas durante estos próximos días. El administrador del departamento de autopistas, Frank de Paola, indicó que actividades de construcción en las carreteras serán suspendidas hasta el próximo lunes en la tarde. También tendrán más personal en casetas de peaje para así estar seguros de que todas se encuentran abiertas y funcionando. Por otro lado, Jonathan Davis del Tí enfatizó la importancia de usar el servicio de transporte público si viaja desde Logan. Funcionarios instaron a las personas a planear su viaje e informarse sobre la situación de las carreteras y del aeropuerto. Sea paciente. Ciertamente vamos a ver muchos viajeros en nuestras carreteras, aquí en el aeropuerto y en el transporte público. Este año, con la ayuda y coordinación de este equipo, estamos proveyendo al público con la mayor cantidad de información, sea con nuestra información de tráfico en vivo, revisando nuestro sitio electrónico, o por medio del nuevo programa entre Massport y el Tí, que le hará servicio gratuito en el Surperland desde el aeropuerto. Así que le pedimos a nuestros clientes que aprovechen todas estas herramientas para hacer que estas fiestas sean seguras y agradables.